Número 2 Bambiurí de San Pablo, el hijo de Gomenoso, en la Champaña de San Pablo Bambiurí de San Pablo, registro de camarada en Cartagena, Bolivia 57 meses con honor a la escuela y con el Gomenoso en Champaña de San Pablo Abuelo Mateo, favorito de Palo Santo Cariador Alfonso José Puello Pérez, propietario de Querida del Cedro Paz de las que se ve en la San Juan en el municipio de Caldas, en Antioquia, Montaño Bambiurí de San Pablo, con el número 2 Bambiurí de San Pablo, ministerio de Caldas ¡Gracias! 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 Comparando tres ejemplares, el reglamento le da el derecho de comparar uno, dos o tres o menos todos los ejemplares que están dentro de la crisis. ¡Gracias! 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 el caballo que de pronto se romanea un cubo cuando el caballo hace su galope, pero el caballo tiene un puente y su hijo de trote, tiene una facilidad de su sentimiento en el galope y ha tenido buenos elementos de comportamiento, para este caballo la cifra fue el primer puesto en esta categoría. Bueno, la crítica cívica de la siguiente manera, primer puesto es el plan número 2, Van Biudil de San Pablo, el hijo de novedoso en la champaña de San Pablo, abuelo materno favorito de Palosanto, criado Alfonso José, Pueyos Vélez, Criadero, El Cedro, Paso en Pesebreras, San Juan, Encalda, Simonta, John Jairo y Tobón, Sebastina, en Villalanina, en Río León, Monta, Edwin, Reservo. Tercer puesto, para el ejemplar número 3, corresponde a Canavio de San Carlos, el hijo de Tanto, en la cristiana de San Carlos, de José Alberto Ostina Hoyos, en el rancho de Milagrosa, San Juan, Andrés Rubial. Cuarto puesto, para el ejemplar número 1, Primitivo de la Embajada, el hijo de Gerarca de la Embajada, el Michelada de la Embajada, abuelo materno número 3, creador agropecuario de la Embajada.